Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video en esta oportunidad tenemos acá un condensador de un equipo mini split con el cual les voy a dar una explicación referente a como procedo yo a hacer el trabajo que les voy a explicar que es cuando tenemos la necesidad de sacar el motor ventilador porque este dañado, porque lo vamos a reemplazar, porque lo vamos a reparar o por cualquier motivo en general que necesitemos sacar el motor ventilador de un equipo mini split normalmente he visto en muchas ocasiones algunos técnicos que erróneamente para mi pensar o sea es mi forma de pensar que no se debe hacer de esa forma y les quiero preguntar a ustedes como lo hacen ustedes como la voy a explicar o como la hacen algunos técnicos que es que sacan estos cuatro tornillos quitan este frontal y comienzan a sacar algún otro ventilador por este orificio de acá que queda al quitar esta tapa ya la voy a quitar, no se preocupen pero primero les voy a dar una pequeña explicación esta tapa, este frontal es simplemente un distribuidor de aire o sea con la forma que tiene acá ella se encarga de distribuir el aire que sale del equipo a su vez sirve de protector para evitar que cualquier ave o objeto extraño entre mientras el equipo está encendido y rompa el aspe también nos podemos encontrar este modelo que es metálico y simplemente sirve como protector en el caso de esta que es es plástica, esta con el tiempo se deteriora se pone blanca, se pone frágil y es muy posible que se parta tratando de quitarla pero muchas personas piensan que es preferible quitar esta tapa que hacer el trabajo como debe ser primero les voy a explicar lo que hacen quitan esta tapa y proceden a soltar los tornillos del motor ventilador luego sacan el motor ventilador por acá mismo sinceramente eso es una opción que está latente ahí pero yo no prefiero hacer esta opción por qué razón, si nos ponemos a observar la distancia que queda entre el aspa y el colector de aire que tiene alrededor la parte metálica es una distancia de menos de un centímetro o un centímetro aproximadamente entre el aspa que es un aspa muy frágil y sobre todo cuando tiene tiempo funcionando que ya ha tocado quitar el motor ventilador cuando nosotros procedemos a quitarlo corremos el riesgo si lo hacemos de esta forma de tropezar el aspa con el colector y esto dañaría el aspa puede dañar la punta puede partir el aspa completa puede ocasionar cualquier daño con respecto al aspa o si intentamos sacar el aspa aflojando y sacando el aspa primero también corremos el mismo riesgo de dañar el aspa tropezándola con el colector para mí o sea yo prefiero en caso de necesitar sacar el motor ventilador primero quitar la tapa de arriba esta tapa solo tiene tres tornillos en este modelo dos tornillos que ya he quitado previamente de este lado un tornillo que va acá que se descubre luego quitamos la tapa que cubre la conexión del equipo al quitar esos tres tornillos ya tenemos la tapa lista para sacarla quitamos la tapa superior que es esta y luego solamente debemos proceder a quitar en la parte superior este equipo tiene cinco tornillos uno de cada lado y tres que sostienen la base de los capacitores y los que soportan la base del motor ventilador al quitarlos no va a pasar nada no se va a caer nada no va a dañarse nada y luego procedemos a quitar uno que tiene en la parte inferior uno solo y saldrá toda esta tapa frontal quedando un amplio espacio para poder trabajar y sacar el motor ventilador esa es la forma en que yo pienso que es la mejor forma para sacar un motor ventilador sin correr el riesgo de dañar el aspa muchas personas puede ser que la saquen por acá y no les haya pasado nunca pero cuando solamente te pase una vez que rompas el aspa ya tienes para tener una pérdida entonces yo prefiero desarmar un poco más y sacar el aspa junto con el motor ventilador por este sitio si lo deseo puedo sacar el aspa solamente o saco ambas piezas pero en cualquiera de las dos formas no va a pasar nada porque no va a tropezar con el colector de aire que sería lo más riesgoso espero que esta pequeña orientación les sea de utilidad para todos recuerden que siempre estoy dando orientaciones para cuando vamos a hacer alguna reparación o cualquier cosa con un equipo de aire acondicionado y con cualquier cosa que sea de utilidad no olviden suscribirse si no se han suscrito dejar un like y en los comentarios reponderme la pregunta de que si lo haces de esta forma que te acabo de explicar o lo haces de otra forma hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!